Hola, ¿cómo están comunidad? Te traigo 7 errores comunes que estás cometiendo para evitar llegar al éxito. Número 1. Rascarse los cocos en público. Si eres hombre, es muy común que tengas la necesidad de rascarte, o porque no te has cortado los pelitos, o que el calzoncillo que estés usando no sea 100% algodón. Pero ten en cuenta que esto no es muy bien visto por las personas a tu alrededor, así que, si quieres ser una persona exitosa, trata de disimular de alguna forma esa picazón.